Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Cómo la ayuda occidental a Ucrania está frenando la invasión rusa, el suministro de armas y de inteligencia a Cube ha sido decisivo. Los aliados reformulan ahora su apoyo para la nueva fase del conflicto en Donbass. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. ¿Ha considerado usted que Rusia no ha logrado someter a Ucrania por lo que nosotros hemos hecho? ¿Por lo que nuestros aliados han hecho? ¿Ha pensado algún momento en ello? Le expetó el pasado día 5 el secretario de Defensa de Estados Unidos a un congresista republicano que criticaba su gestión en medio de una acalorada sesión parlamentaria. No hay duda de que el apoyo occidental ha sido hasta ahora un elemento esencial para frustrar los planes bélicos de Rusia. El admirable valor de los ucranianos por sí solo no habría sido suficiente. Las armas suministradas en estas primeras semanas por una treintena de países han sido fundamentales. Pero también lo han sido factores intangibles y menos comentados como el flujo de información de inteligencia hacia Cube, la ayuda en ciberdefensa, así como los años de formación occidentales que prepararon mejor a las fuerzas ucranianas para este conflicto. Los países occidentales están en proceso de reflexión sobre cómo adaptar esa ayuda al nuevo escenario bélico que se perfila en Ucrania con la concentración de fuerzas rusas en Donbass. El conflicto está cambiando de nivel, evoluciona hacia un modelo más clásico de tropa contra tropa. El armamento enviado las semanas pasadas ha sido muy útil, pero ahora hace falta más señala una alta fuente diplomática europea. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Tenemos que ejercer aún más presión sobre la Federación Rusa, ejercer presión apoyando a Ucrania para defendernos. Tenemos que ejercer presión en forma de sanciones y estoy agradecido al Reino Unido que continúa e intensifica las sanciones y también proporciona un apoyo significativo a Ucrania al reforzar nuestras capacidades de defensa. Los otros países occidentales democráticos deberían seguir el ejemplo del Reino Unido. Es hora de imponer un embargo total sobre los recursos energéticos rusos, por lo que deberían aumentar la cantidad de armas que se suministran. Por su parte, el primer ministro británico anunció que su país contribuirá con 120 vehículos blindados, además de los 130 mil dólares en equipo militar que prometió el viernes, incluyendo misiles antiaéreos y 800 cohetes antitanques. Boris Johnson también dijo que Reino Unido garantizará un préstamo de 500 millones de dólares a través del Banco Mundial, además de otros 512 millones de dólares en ayuda para asistencia humanitaria. También expresó palabras de aliento para el presidente Zelensky y el pueblo de Ucrania. Muchísimas gracias, Volodymyr, Yaku Yu. Muchas gracias por tenerme aquí hoy en este momento increíblemente difícil para ustedes y para su maravilloso país. Volodymyr, quiero comenzar saludando una vez más la valentía del pueblo de Ucrania al desafiar la atroza agresión que hemos visto. En las últimas semanas, el mundo ha encontrado nuevos héroes, y esos héroes son el pueblo de Ucrania. Cuando estuve aquí hace solo unas semanas, estábamos en otra habitación, creo que en su palacio. La inteligencia de defensa que teníamos sugirió que los rusos creían que Ucrania podría ser engullida y que Kiev caería en cuestión de días, en horas ante ellos y sus ejércitos, y qué equivocados estaban. Y creo que los ucranianos han demostrado el coraje de un león, pero tú, Volodymyr, has dado el rugido de ese león. El primer ministro británico Boris Johnson visitó el sábado en Kiev al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, al que prometió vehículos blindados y misiles antibuques, y celebró la resistencia ucraniana contra la invasión rusa. Quiero comenzar, Volodymyr, saludando una vez más la valentía del pueblo de Ucrania, al desafiar la atroza agresión que hemos visto. En las últimas semanas, el mundo ha encontrado nuevos héroes, y esos héroes son el pueblo de Ucrania. Zelensky agradeció la visita de Johnson, y dijo que es una manifestación del apoyo decidido, fuerte y constante de Gran Bretaña a Ucrania, que lo aprecian y que siempre lo recordarán. Es hora de imponer un embargo total sobre el crecimiento de la energía para aumentar el suministro de todas las armas para nosotros. El pueblo de Ucrania agradece el apoyo de Gran Bretaña en nuestro camino hacia la paz. Johnson es el primer jefe de Estado o de gobierno de las potencias del G7 que viaja a Kiev desde el inicio de la invasión el 24 de febrero. Este grupo de economías avanzadas está formado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón. Formación hace unos momentos, esta mañana, pues se publicaron fotografías de esta reunión que ve usted en pantalla en este momento del primer ministro Boris Johnson con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en lo que se informó desde la oficina del primer ministro Boris Johnson como una muestra de solidaridad para el pueblo ucraniano. Justamente ayer en el Reino Unido se anunció un millonario paquete de apoyo a Ucrania. La fotografía, el anuncio pues de esta visita que no estaba programada, al menos de manera pública, digamos, no se había dado aviso de este, de esta visita de Boris Johnson a Ucrania. Bueno, pues se informó a través primero de una fotografía que publicó la embajada de Ucrania en Londres, donde se titulaba pues sorpresa y se veía a ambos mandatarios reunidos allá en la capital ucraniana en Kiev. A través de una publicación en Facebook, la oficina del presidente Zelensky allá en Inglaterra aseguró que este líder inglés, que el líder inglés es, encabeza la defensa y el apoyo a Ucrania, que es también el líder en la coalición de la coalición antiguerra y el líder en las sanciones contra el agresor ruso. Esto publicado en Facebook desde la oficina del presidente Zelensky. Y aquí pues las fotografías de la reunión de la que se ha informado poco más allá de estos anuncios que le acabo de dar. Este toque de queda, que eso significa que durante el domingo no podremos estar en las calles, la gente no podrá salir a las calles. En este momento, cuando son, pues ya van a dar las 7 de la noche, todavía hay gente en la calle. En cuanto entre este toque de queda, nadie puede estar circulando en las calles, nadie puede estar en los comercios, nadie puede estar en las tiendas ni en los restaurantes. Hay restricciones en el horario y es que hay mucha atención. Pero hablabas tú de esta reunión de Boris Johnson y el presidente Zelensky en Kiev. La verdad es que aquí también fue una noticia que causó sorpresa aquí en Odessa, porque nadie sabía de esta reunión. Llama mucho la atención que la reunión haya sido en Kiev, que el presidente Boris Johnson haya viajado del Reino Unido a Kiev bajo todas las medidas de seguridad. Como te comentaba en el enlace anterior, en Kiev ya se recibe y ya se percibe un ambiente de... que la guerra, por lo menos ahí, en esa ciudad, no está y por eso se llevó a cabo ese arruino. Entre las cosas que se hablaron, ya lo comentabas tú, también se habló de las sanciones, de estas sanciones que además de la Unión Europea, pues dio a conocer hace unos días hacia Rusia. Bueno, el Reino Unido, que no pertenece a la Unión Europea, también anunció una serie de medidas de sanciones en contra del régimen de Vladimir Putin. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.